La atención que tenemos en el OdontoMóvil, uno de los principales objetivos es llegar a la gente, estar donde está la gente, prestarle accesibilidad, que puedan acceder a la atención odontológica. Sobre todo vamos a lugares donde no hay consultorios odontológicos cercanos. Entonces tratamos de ir por toda la provincia, en pozas sanitarias, en vecinales, lugares que permitimos la accesibilidad a los pacientes. Que realmente uno se siente útil cuando puede ir a lugares donde la gente agradece que estemos. Y me ha pasado muchos niños y niñas con su primer consulta al odontólogo. Niños de 8 años que nunca habían accedido a la atención. Y la verdad que soy odonto pediatra y me alegra el corazón y te juro que me emociona que me digan que es la primera vez que van al dentista. Niños de 8 años, digo bueno, por lo menos estamos acercando salud. Y muchos niños la verdad están sanos. Entonces eso es una doble alegría que podamos verlos, podamos hacer intervenciones muy sencillas y que sigan manteniendo sanos. Que es nuestro objetivo en realidad.